A un pequeño gatito que es uno de los sobrevivientes de este incendio y que sin embargo se encuentra en estos momentos en vivo atrapado. No puede salir de lo que es las instalaciones de la Galería Nicolini en las Malvinas y como a él, otras mascotas también podrían encontrarse en peligro. La policía, el Ministerio Público ya han iniciado las investigaciones no solamente para saber los orígenes de este incendio, sino para encontrar a las cuatro personas desaparecidas, pero también a las mascotas. Y ahí vemos lo que fue a estas horas de la mañana, en realidad más temprano, el rescate de un perro. Una de las mascotas que se había quedado atrapada en uno de estos edificios, en uno de estos balcones en realidad, y que es rescatado por la fuerza de los bomberos, por estos valientes bomberos que realmente arriesgan su vida por todo ser vivo que se encuentre en peligro. Y así, como este perrito esperamos y hacemos el llamado desde la tina para que también este gato, que ha sobrevivido, pero que se encuentra en peligro todavía a merced del humo y que ya no camina, como lo habíamos visto hace un instante, sea por favor rescatado. Él se encuentra precisamente en el techo del último piso de este edificio en las Malvinas. Estamos con imágenes entonces en vivo, con varios equipos ya desplegados en toda la zona, en donde vemos muestras de solidaridad con las personas, con los animales y por supuesto también con nuestros camarógrafos, que ahí nos hacen la referencia, en donde se ubica esta esquina, ven a lo alto del edificio y por supuesto también esta manguera telescópica que se encuentra y los bomberos nos dan un poco las señales de donde está el gatito para que lo puedan también rescatar, para que alguien lo pueda ayudar. Sin duda sabemos que los bomberos también van a hacer lo posible por llevarlo a salvo, llevarlo probablemente a sus dueños que también estén preocupados, las mascotas a veces son parte de nuestras familias. 12.50, así es como se encuentra entonces la Galería Nicolini, los edificios colindantes por el incendio que si bien ya ha sido confinado, no ha sido aún controlado y por ello tenemos a estos seres en riesgo.